Hola, soy Dolaella López Moreno, soy víctima de acoso sexual y se está escrito para poder comentar lo que estoy viviendo. Decidí a usar la voz, porque por más vergüenza que pueda sentir, el callarme es dejar que a otras mujeres les pase lo que yo estoy viviendo. A mí y a mi familia nos da tristeza que quieran desestimar esta acción como un tema político, como si no hubiera sucedido, como si mi dignidad no importara, como si la vergüenza desapareciera, por así decirlo. Acabo de ver un video en donde Leticia González, esposa de Alfonso Robledo, ella dice que mi denuncia de acoso sexual es un ataque político. Leticia, te hablo a ti directamente, de mujer a mujer, esto no es una invención, yo fui acosada y con ello fui denigrada como mujer. Por tu esposo, si es candidato o no, ese no es problema mío, él no lo pensó cuando lo realizó. No se trata de una cuestión política, ni de un ataque a ti, Leticia, pero ponte en mi lugar, ¿qué harías si tú o alguien de tu familia fuera atacado de esta manera? ¿Te callarías? Leticia, entiendo que tienes que respaldar a tu marido, pero ni tú puedes estar 100% segura de lo que pasó. Así que te pido que le digas a tu esposo, Alfonso Robledo, que se realice la prueba del polígrafo. Si miento, pediré disculpas públicas, pero si él miente, debe de aceptar esto, su error, públicamente. Yo no quiero que tu familia se vea afectada, tampoco quiero que más mujeres sufran lo que he pasado por hombres como Alfonso Robledo. No quiero que nunca nadie te acuse sexualmente, porque créeme que es una de las cosas más terribles que he vivido y que no se lo deseo nadie. A la ciudadanía es muy difícil estar hablando aquí de un tema, por toda la vergüenza que me provoca, pero es un tema de justicia, algo que no puede quedar impune. Invito a todas las personas que han sufrido lo mismo, que hable, que se atrevan a denunciarlo, porque nadie, sea quien sea, puede lastimar de esta manera a una mujer. Gracias.